Estamos abordando en este momento este avión de la Fuerza Aérea, la Comisión de Paz, Naciones Unidas, Fiscalía, Ministerio de Justicia, la Consejería para el Postconflicto hacia el Catatumbo, a reunirnos con las comunidades campesinas víctimas de este fuego cruzado entre organizaciones ilegales, también con las iglesias, con las autoridades civiles, para tratar de que haya al menos un acuerdo humanitario, al menos se saque a los inocentes, a la población civil, la mitad de este fuego cruzado, y para preguntarnos si hay verdaderamente control de ese territorio por parte del Estado y si no lo hay, por qué no lo hay. Estamos saliendo con dos horas de retraso, al parecer por condiciones técnicas del avión. Esperamos, sin embargo, poder adelantar toda la agenda prevista hoy en el Catatumbo, una de las zonas más adoloridas del país.